Hola chicos, esto le va a ser inaudible Le vamos a leer unos párrafos de aquí Espero, espero, lo relaje Dice, existe una clasificación de que viven los tipos de inteligencia que tiene el humano, la inteligencia racional, la inteligencia emocional, la primera serena del conjunto de las funciones Que tiene el objetivo del conocimiento por medio de la memoria de la asociación de la restricción de la conciencia y el entendimiento Si te gustó, dale un like y deja un comentario ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!